¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más a este subcanal de música aquí con el buen Alfie. Y pues nada chicos, el día de hoy es un video muy especial porque es mi primera... ¿Es mi primera vez? Es mi primera vez haciendo una deconstrucción musical y bueno, como ya lo sabrán por el título del video, vamos a partir en cachitos, que realmente son, no son muchos porque son tres, la canción More Than Words de la banda Xtreme. Y bueno, es un tema que ustedes quizá ya estén familiarizados con él porque bueno, es un hit, es un clásico. De hecho, bueno, esta banda Xtreme básicamente fue un One Wonder hit por este tema. Y bueno, les leo un poquito acerca de esta canción, de la información que viene en Wikipedia. Dice More Than Words es una power ballad del grupo de hard rock estadounidense Xtreme. Se articula en torno a la intrincada, oye, intrincada, intrincada guitarra acústica de Nuno Bettencourt y la voz de Gary Cheron fue publicada como el tercer sencillo y quinta canción del segundo álbum de estudio Xtreme 2, porno graffiti, de 1990. Bueno, vaya, es de mis épocas. De hecho, hoy venimos algo groncheros con nuestro abrigo de cuadritos. Y pues a ver, ¿qué más viene? El sentido de la canción. La canción pide a la persona que se dirige a mostrar su amor a través de más que palabras. ¡Wow! Pudo haber sido un poco más específico. Y pues ya, vienen temas que no nos interesan tanto. Así que, pues chicos, vamos a darle. Así que ya se le hay una vuelta desde el grupo. Y vamos. Bueno chicos, pues como pueden ver, aquí tenemos tres pistas. Lo que viene siendo la guitarra acústica, la voz principal y la voz secundaria, que es la del buen Nuno. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito el principio de la guitarra, que sería un poco ilógico, porque pues ya sabemos cómo va un poquito de... Ok, para empezar, la canción está en sol bemol. La guitarra de quien esté tocando la canción tiene que estar en mi bemol. Tiene que estar en mi bemol. En este caso tendríamos la tónica, que vendría siendo sol. Bueno, en este caso, originalmente la tónica de la canción vendría siendo sol bemol, pero nosotros la vamos a analizar desde el punto de vista de un guitarrista. En este caso tenemos la posición de sol, que volvemos a lo mismo, es sol bemol. En este caso tenemos el sol, el re, que es el cuarto grado. El la, que vendría siendo segundo. Regresamos al do, que es cuarto. La tensión completa, que es re. Y regresamos a la casita, regresamos al sol. Entonces está bastante interesante. Vamos a ver qué otras cosas hace por acá adelante. Continúa ahí con la progresión. Aquí ya hace algo un poquito diferente. Entonces lo que hace aquí está bastante interesante, porque lo que hace es modular este mi menor. Pasa aquí al mi. A la, a la, al re, y así. Entonces está bastante interesante este cambio de progresión. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Ok, aquí pasa algo bastante interesante. Aquí ya empieza a meter pura séptima. Sol. Entonces está bastante curiosa esta progresión armónica, pero vamos a seguir escuchando qué tal. Aquí lo que hace está bastante curioso, porque termina en el, en el, en el la menor séptima. Y vuelve con el mismo círculo del principio. Ya me está gustando. Aquí es algo muy curioso. No importa, sigamos. Y volvemos a la misma progresión. Aquí ya se pone un poco aburridón, supongo yo, casi hasta el final de lo que veremos en esta parte de la guitarra. Se repite básicamente... Básicamente aquí se repite todo lo mismo, solo la parte del coro. Y creo que no vemos nada nuevo hasta casi al final. Vamos a escuchar un poquito el final. Con puro arpegio se la lleva. En armónicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestialidad, eh! Por aquí quedando el último armónico Vaya pues dichoso este tal Nuno Porque la verdad se rifó algo muy interesante Hice una balada con técnicas de tapping Un tanto, bueno, las técnicas de tapping Pues nos recuerdan un poco al difunto Edi Van Halen Que murió hace poco, qué pena Pero sí, está bastante interesante Y ya quedamos que la progresión hace muchas modulaciones Bueno, está bastante cool Entonces vamos a escuchar un poquito de la voz A ver qué tal la voz principal Está bastante cool porque tiene mucho reverb Pero se escucha bastante clarito Y se escucha, me gusta mucho cómo está envuelto Sin contar que, bueno, este tipo canta bastante, bastante bien No canta mal las rancheras Entonces se está rifando ahí como una voz muy afinada Bueno, se lo escucha mejor ahí Pero vaya, 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 vamos a seguir viendo Aquí está bastante interesante porque en esa parte es donde entra la segunda voz Que es la que vamos a ver ya hasta el final La del guitarrista, la de que también hace este tal No me acuerdo qué Y pues está bastante cool Yo creo que por eso me gusta mucho esta canción Desde Morrito Porque tiene una complejidad armónica Que ahorita vamos a estar averiguando más o menos De qué es lo que se trata Así que vamos a seguir escuchando Tiene un registro muy alto O sea, ya estamos hablando de aquí de un tenor Y está, bueno, está bastante cool Porque ya estamos hablando de aquí de un tenor Y luego se baja esta voz muy sopranita Muy, y piano, eh O sea, está Está bastante cool Oh, what would you do If my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say If I took those words away Then you could And make things new Voy a adelantarme un poco Yo voy a adelantarme un poquito Wow Me gusta mucho esa frase Porque te demuestra que aparte de ser soprano Y tenor a la vez Puede aventarse estas frases de Don't ever let me go More than words Está bastante cool este tío Reach out your hands And touch me Hold me close Don't ever let me go More than words Is all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say Let me go More than words Wow, that one has to turn going in Is all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say That you love me Cause I already know Y bueno aquí es un poquito de pan con lo mismo Así que vamos a adelantar un poquito Ahí evidentemente hubo un pequeño corte Y este Para jugar bien la canción Pero me gusta Me gusta Está bastante cool Y aquí ya solo hace Por la onda te das cuenta Que hace ya pequeñas cosas Que Que no son tan relevantes Como para completar Con la voz de abajo Bueno aquí esto Estaba bastante cool Mucho glissando Está bastante cool La voz de este hombre Pero bueno Ya es tiempo de pasar A la última voz Que son básicamente Los coros Y es lo que va a estar pasando A partir de ahorita Vamos a escuchar Wow Está como una tercera Menor por debajo De lo que está haciendo Este otro compa Pero está bastante cool Porque no es predecible Está haciendo Una está haciendo Y la otra vez Está haciendo Está bastante cool Ese contrapunto Ese canon Vamos a seguir Escuchando ya lo último Sí, sigue por debajo De la tercera Guau, está bastante cool Y ya nada más escuchemos la parte final Para ver qué es lo que hace aquí Estoy curioso Wow, hace una armonía completamente genial, chicos Otro supranino, wow Ese Castrati Y al último Wow, 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 chicos Qué cosa tan más maravillosa En verdad no pensé que esta canción fuera tan compleja Y ahora que lo estoy escuchando Estoy sufriendo por dentro Es una composición bastante, bastante cool Y bastante completa Entonces vayan a escuchar el tema, chicos Si hacen de producción o cosas así Pídanme esto y se los paso por Whatsapp Por donde gusten Entonces, pues está muy chida Me gusta esta primera de construcción Vamos, vamos bien Sean Track, no me mates Y pues nada, chicos Ya dejamos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Compártanlo con sus amigos O con alguien que le guste esta rolita O la banda extreme Y pues nada, ya saben, síganme en mis redes sociales Elkinsalfi en Instagram O al Fierrito de Luz También tengo un blog Pero bueno, ya hablaremos de eso después Y chicos, eso ha sido todo Nos vemos la próxima Bye Chau 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 Chau